hola hola mi gente bienvenidos a otro nuevo vídeo ahora les mostraré un pequeño recorrido que vine a hacer bueno vine a caminar un rato y aprovechando este lugar tan hermoso quise grabar para que ustedes puedan ver lo bonito que está espero disfruten este pequeño recorrido así que mi gente hermosa acompáñenme a esta caminata veremos a ver qué nos encontramos como ustedes pueden ver todo se ve seco sin hojas pero es por el frío pero en el verano pues ya todo está muy bonito está muy diferente bueno ahorita me tocará que pasarme abajo de este palo para poder llegar a la orilla del río y poder mostrarles cómo se ve cómo se escucha el sonido del agua y se ve que está bastante fuerte así que espero que disfruten este panorama este río tan hermoso miren mi gente qué bonito no 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 sé si pueden escuchar el sonido del agua. Se escucha muy bonito, muy relajante. Es un lugar donde te sientes muy bien, dejas un poco el estrés. Muy bonito, la verdad, muy bonito. Espero no caerme aquí. Como pueden ver, está bastante fuerte. Bien. 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 Gracias. Seguiremos caminando a ver qué nos encontramos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!